Un detallecito, digamos, tiene que ver con la pluralidad. Entendamos que para el usuario, cuando elige un sistema de provisión de cable, el proveedor pasa a ser monopólico. Lo que llega por ese cable es lo que el usuario ve. Por lo tanto, si usted llega con el cable y puede producir todas las señales que van en ese cable, no hay libertad de expresión, no hay pluralidad. Algo de esto anticipé en una pregunta previa, que es la figura del monopsonio. Es decir, un problema cierto es que si yo tengo el monopolio de la distribución, tener además la producción, es decir, ser el dueño del producto, genera que lo que estoy haciendo es tener el monopolio de la información, del contenido. Las limitaciones respecto de esto están perfectamente ligadas con el concepto de distribución, ¿cierto? Es decir, creo que... no sé si respondes. Sí, está claro, está claro. Perdón. Permitimos leer, es solo un párrafo, pido que me lo autoricen. Sí. De un informe elaborado por la Comisión de Defensa de la Competencia, también en el año 2007, denominado problemas de competencia en el sector de la distribución de la televisión argentina, en el que se expresa. El alto grado de integración vertical que existe en la Argentina entre los proveedores de señales y los operadores de sistemas televisivos, cables, satélites y televisión abierta, hace que muchas prácticas de exclusión sean posibles entre los operadores y en muchos segmentos y en muchos mercados geográficos. Resulta también factible, además, que ocurra el fenómeno inverso. Es decir, que a través de la negativa adquirir señales por parte de un gran operador o integrado verticalmente con un proveedor de señales, se busque excluir del mercado a otro proveedor desintegrado a los efectos de incrementar el poder del mercado del proveedor integrado. En estos casos son más infrecuentes, en virtud de que a nivel global cada operador individual es usualmente un cliente relativamente pequeño de los proveedores de señales, aunque puede ser monopolista en su área geográfica. Conforme la concentración de operadores va aumentando, sin embargo, señala la Comisión, este problema puede comenzar a aparecer como un tema de mayor importancia, en especial con las señales de carácter local o nacional. Este es el tipo de antecedentes que se tuvo en cuenta al momento de dictar este límite. ¿Por qué razón, en materia de licencias de servicios de radiodifusión, por suscripción con vínculo físico, TV por cable, se estableció a nivel nacional un doble límite, número máximo de licencias y hasta un 35% del total nacional de abonados? El 35% nacional de abonados es por una cuestión de mercado, está claro. Las 24 licencias, por lo que expresábamos antes, para mantener la diversidad, para mantener la pluralidad en la tenencia de los sistemas de cable, había que poner un límite a esta tenencia, que a su vez hace la eficiencia, porque uno necesita, al tener menos posibilidades, digamos, de ocupar menos territorio, tener más eficiencia en la prestación del servicio que da, tener más penetración de mercado en el territorio que da. Hay una cuestión, también sería ilógico pedirle a un proveedor de servicio de cable que tenga un sistema de cable en Buenos Aires y uno en La Puna, y llevar un cable de Buenos Aires a La Puna con el mismo sistema. Por lo tanto, tiene que ver con esta integralidad, con pensar que las 24 licencias le permiten cubrir un área geográfica de tal magnitud que le permite alcanzar la cuota de mercado, que es para todos los sistemas de comunicación audiovisual, y de esa manera poder, entonces, ordenar un mercado que, como decía antes, tiene 700 y tantos licenciatarios y que todos tienen que tener la misma oportunidad, las mismas reglas de negocio. Gracias. La próxima. ¿Cuál es el mercado relevante, la escala mínima adecuada para la prestación del mejor servicio al menor precio? ¿Es suficiente el 35%? Sí, es suficiente, la pregunta la va a contestar el economista, solo quiero remitir al fallo de minoría de un caso muy reciente en Norteamérica que es CONCAS II, en el cual la acción se rechazó por no cumplir las condiciones de certificación de la acción de clase, pero el voto de la minoría llega a decir que incluso en una localidad donde hay 4 proveedores y cada uno de esos proveedores tiene el 25% cada uno, ya es un mercado concentrado en este sentido y demuestra la sustentabilidad de las empresas económicas argentinas, sí, mucho menos del 35% permite empresas más que sustentables. Le voy a pasar la palabra en términos económicos a la economía. Uno tiene que ser cuidadoso con basar conclusiones sobre supuestos falsos. Y acá permanentemente se ha repetido uno de ellos. ¿En qué consiste este supuesto falso? En suponer que las economías de escala se trasladan a los precios. Es decir, uno lo observa en la pericia económica que con un ejemplo simple, dice si a mí me cuesta un peso darle el servicio a dos personas y por economía de escala el tercero no me significa costo, bueno, el costo va a ser inferior. Pero, ¿qué garantiza que ese inferior costo se traslade al precio? La única garantía es la competencia. Y esto no ocurre en este mercado. Para hablar de datos concretos, si ustedes toman los estados contables de cablevisión, van a notar que desde el 2006, y digo 2006 porque fue la fecha de la fusión, más precisamente 2007 es cuando se dan los datos consolidados, del 2007 al 2012, cablevisión informa que por cada 100 hogares que tienen acceso a su red, solo le vende un promedio de 45%. Y es notable ver que en cada año prácticamente se mantiene el mismo porcentaje. Entonces, si resulta que hay costos de escala, si resulta que en vez de darle a 45 cada 100 hogares, darle al número 46 me resulta casi gratis, ¿por qué no le da el servicio? No se lo da por dos razones. La primera es porque ha logrado una combinación de precio y cantidad que maximiza sus beneficios. Darle a un próximo implicaría reducir sus precios o transformarse en un monopolio discriminador, que a veces lo hace, que es la máxima expresión del monopolio. Le fijo a cada usuario un precio diferente. La segunda razón, aún más importante, y eso ustedes, yo creo que, disculpen, pero creo que tuvieron participación en el tema de la multa a las cementeras de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y se da este, es decir, cómo los monopolios se protegen. Tienen una capacidad productiva en exceso. Entonces, yo le estoy diciendo a mis posibles competidores, miren, si ustedes quieren ingresar a competir conmigo, van a tener que poner una red, y yo puedo duplicar rápidamente mis usuarios bajando el precio, y ustedes no tendrán posibilidades de financiarse. Entonces, lo que existe, y esto es muy simple, se informa por los balances. Está la respuesta, está, gracias. La próxima. Le hago otra pequeña observación. Si es sustentable con menos del 35, es la pregunta. Los competidores de Cablevisión, ninguno llega al 35. El competidor que más le preocupa parece ser Direct TV, tiene el 22% del mercado. El tercero tiene el 7%. Y de ahí para abajo los 700 licenciatarios que no están fundidos. Gracias. Respecto de la restricción a la titularidad de señales de contenidos prevista en el artículo 45.1, orden nacional, inciso B, y punto tercero, incisos A y B, de la ley 26.522. Esta restricción, en concreto, ¿qué tipo de conductas quiso evitar y cómo contribuye, además, a lograr los objetivos de la ley? Entiendo que gran parte de la pregunta ya fue contestada, pero es importante señalar, la ley tiene muchas medidas para promover las señales, tanto nacionales como locales e independientes. Y necesita que estas señales tengan pantallas de difusión. Los límites son precisamente para evitar la integración vertical y que estas señales, por no ser del proveedor integrado, queden excluidas. Gracias. La próxima. Respecto de la restricción a la propiedad cruzada prevista en el artículo 45.2, orden local, incisos C y D, de la ley 26.522. ¿En qué manera concreta esta restricción permite lograr los objetivos de la ley? Nuevamente, hay que pensar en el país, una vez que uno abandona Capital Federal, en el cual sucede esto, muchas de las señales de televisión abiertas son del mismo dueño que maneja el cable, con lo cual no hay ningún tipo de diversidad informativa. En la provincia donde yo vivo sucede esto, San Juan, y no es el grupo Clarín quien es el titular de ambas. Lo que se buscó nuevamente es impedir una integración de manera tal que en las ciudades, quien tiene, pensemos la escala de las ciudades del interior del país, quien maneja el sistema de cable, no pueda al mismo tiempo manejar muchas veces la única estación de televisión abierta que existe, ya que hay un tema que no es menor. Por la televisión analógica y para que lleguemos a la digital en forma plena, falta un largo trecho. No tiene tantas frecuencias como para poner muchas estaciones de televisión abiertas a lo largo del país porque no repartimos las frecuencias. Digo, donde use el canal 11 hay muchos kilómetros en los que no lo puedo volver a usar. Con lo cual, con apenas nueve canales, tengo que dar cobertura a todo el país. Gracias. ¿Cuál es el efecto? Perdón, un temita más. Porque hay muchos motivos por los cuales se ha legislado en este sentido y no permitir, digamos, que en una misma localidad se tenga la televisión abierta y el cable. Tiene que ver con la sustentabilidad de los medios, con permitir más voces. La televisión abierta se sustenta por la publicidad, el cable por el abono. Uno, para el cable es obligatorio subir la señal de la televisión abierta local. Por lo tanto, si nosotros permitimos que el mismo dueño sea el dueño de la televisión y del cable, se queda con la publicidad, se queda con el abono y se queda con las dos voces. De la otra manera, lo que estamos haciendo es que quien tiene televisión tiene una voz, quien tiene el cable tiene otra voz porque está obligado a tener una señal de producción propia local, por lo tanto, tiene su voz local. El otro actor tiene una voz, uno se sustenta con la publicidad y el otro con el abono. Gracias. ¿Cuál es el efecto que se busca alcanzar limitando la integración vertical a nivel local? ¿Es relevante que en el mercado de señales argentino participen actores que se encuentran integrados verticalmente a nivel global? Creo que la pregunta ha sido... Sí, está. Podemos pasar a la próxima. Podemos pasar a la próxima. ¿Cuáles serían, en el caso, los nuevos participantes que entrarían al mercado para competir con Clarín? Es decir, ¿quién captará la cuota de mercado que dejará vacante el grupo Clarín? ¿O quién proveerá a esos usuarios con los servicios de radio, TV e internet que les provee actualmente el grupo Clarín? ¿Está prevista la posibilidad de que permanezca sin aprovechamiento el soporte de la red no utilizado? No, bajo ningún aspecto. Y en esto hay que referenciar uno de los principios que informa la actividad de servicios de comunicación audiovisual es la continuidad del servicio, entendido como que la audiencia debe recibir el contenido. Perdón, necesito ver la pregunta porque hay que contestarla en parte. Perdón. Los nuevos participantes en el sector que deje vacante el grupo Clarín podrán ser empresas nacionales que, como bien dijo Daniel, tenemos 650 licencias que pueden crecer. Tenemos proveedores de señales que hoy están excluidos de grillas de cable edición y que podrán acceder a grillas, a lo mejor no de cable edición, pero sí de terceros prestadores. Entonces, básicamente la respuesta a esta pregunta es, todos aquellos que encuentran dificultades para integrarse en este mercado altamente concentrado, son los primeros beneficiarios de los espacios que deje libre cuando quien posee el 45% del mercado haga lugar a otras voces. Gracias. La próxima. ¿Qué estudios de campo relacionados con el mercado argentino se tuvieron como base para fijar cada uno de los máximos contenidos en el artículo 45? Se tuvieron en cuenta los antecedentes en defensa de la competencia, la información interna que tenía el organismo de aplicación en ese momento, el CONFER, y por supuesto el legislador cuando relató su cuestión, tuvieron sus realidades locales y tuvieron mucho, sobre todo a través de audiencias. Y acá hay un tema que es importante. Esta ley nos surgió de un escritorio, esta ley fue discutida durante más de un año, 24 audiencias públicas a lo largo y ancho del país, 70 más charlas donde se recibieron aportes, aportes realizados por todas las áreas, con lo cual, defensa de la competencia, los antecedentes que teníamos, y también el criterio de la enorme participación en la conformación de la ley y por otro lado el criterio de los legisladores que nos transmitieron la visión local. Muchas de las normas tienen que ver con cuestiones locales. Gracias. En el año 2010 se dictó la resolución 113 del Ministerio de Economía que dejó sin efecto la fusión de multicanal y cablevisión. ¿Existe registro de sanciones aplicadas por la Secretaría de Comercio al Grupo Clarín por abuso de posición dominante o cualquier otra violación a las disposiciones de la ley de defensa de la competencia anteriores a esa fecha? Brinde los detalles pertinentes. Sí, si bien no es materia específica del juicio, debe referirse que la resolución 113, y esto es una cuestión terminológica, no rechaza la fusión. Lo que había era una autorización para una concentración económica. Evalúan las condiciones en que se había desarrollado esta concentración y se revoca la autorización dada por haber demostrado a través de distintos informes que hace defensa de la competencia, que no se habían cumplido ni las condiciones de admisibilidad o el pacto de conducta irrevocable que había llevado adelante la empresa, como así también se habían planeado asimetrías. Y efectivamente existen múltiples denuncias, muchas de ellas estaban asociadas a un problema que hoy no existe, pero entonces sí existía que tenía que ver con los contenidos premium, sobre todo de carácter deportivo, básicamente el fútbol. ¿Qué es lo que existe en defensa de las competencias? Distintas acciones iniciadas durante mucho tiempo, tanto por prácticas predatorias, negativas a la venta y también un proceso de institucionalización que llevó adelante la empresa en forma previa a su autorización de concentración económica, en el cual una vez que presentó su documentación en defensa de la competencia, pocos días después empezó a venderle estas señales premium a empresas que hasta entonces no las suponían. Todo ello figura en constancia de las distintas denuncias que llevaron adelante. Lo que pasa es que muchas de ellas se tornaron abstractas. Gracias. En sus presentaciones, el Estado Nacional afirma que la resolución CONFER 577 del 2009, en la que se ordenó a Cablevisión que adecuara sus licencias a las disposiciones del artículo 43, inciso B, de la anterior ley de radiodifusión, se encuentra vigente. ¿Se ha aplicado esta resolución? No, esta resolución no se ha aplicado porque luego, primero fue fruto de medidas cautelares, de hecho tuvimos que venir a esta corte para solicitar la revocación de la cautelar y luego fue objeto de una acción de nulidad que actualmente está en primera instancia en el fuero contencioso administrativo. Además, y en el intermedio, se dicta la ley de servicios de comunicación audiovisual que de alguna manera se solapa con la resolución. La resolución está dictada en el marco de la ley 22.285, porque esto no es menor. La concentración económica que llevó adelante la empresa, no solo no cumple esta ley, tampoco cumplía la anterior. Gracias. La actora sostiene que opera 180 licencias de cable en todo el país. En un informe presentado por el AFSCA, en esta causa se afirma que ello es, comillas, consecuencia de operaciones societarias cuyo resultado es una estructura materializada de hecho y sin contar con las correspondientes autorizaciones regulatorias, cierra comillas. Esta situación se habría producido, cuanto menos, desde 1996. ¿Por qué motivo se le permitió al Grupo Clarín operar en esas condiciones? ¿Qué medidas adoptaron las autoridades administrativas con la anterioridad al año 2009 en el que se dictó la resolución CONFER número 577? En primer término, necesito hacer una referencia histórica. Originalmente, el decreto ley 22.285 no permitía la transferencia de licencias. A través de la figura de sesión de acciones que sí estaba permitida y un dictamen de procuración durante mucho tiempo, se hicieron así las transferencias, pero había serias dificultades al momento de denunciar estas transferencias ante el AFSCA. Esto duró hasta el año 1999, donde se dicta el decreto ley 1005, que es el primer, no es decreto ley, perdón, el decreto de necesidad y urgencia 1005, que es la primera normativa que autoriza en forma expresa la transferencia de licencias. En el año 99 empieza entonces el blanqueo de las sucesivas transacciones o transferencias de licencias que habían operado. Y además por el sistema de acumulación de licencias que llevó adelante, la actora funciona como un ejercicio de imaginación. No fue una empresa que fue y compró todas. Fueron distintas empresas que a su vez fueron comprando otras empresas y luego fueron en una suerte de pirámide acumulándose. Muchas veces pasaba que no terminaba de analizarse, y esto figura en el expediente, un proceso de fusión que ya inmediatamente venía otro informado, porque se hacía a través de fusión por absorción, por lo cual las empresas anteriores ni siquiera se liquidaban. En esto, además, hay que señalar, en medio de la crisis del 2001, vino un informe que fue el informe por el lavado de activos, que llevó adelante, entre otros, Elisa Carrió y la hoy presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto derivó en una causa penal que tuvo varios jueces y que se llevaron los expedientes aproximadamente cerca de 5 años. De hecho, y a los fines de la aprobación de la operación de concentración económica y a la aprobación del APE de Cablevisión, es decir, del acuerdo preventivo de acreedores, fue necesario pedir en el jugado penal que dichas causas habían dejado sin efectos porque todavía estaban tramitando. Esto llegó un momento, esto cierra entonces a partir del año 2005, donde comienza el proceso final de lo que hoy conocemos como la fusión cablevisión multicanal. Se materializa la primera autorización efectiva de esto en el año 2007 con la resolución 257, defensa de la competencia, y luego empieza a recorrer el trámite en el cual se buscaba la aprobación de los otros organismos regulatorios. En el año 2009, el AFCAF deniega la autorización en lo que responde a radiodifusión. Y estas fueron las distintas medidas. En el medio de toda esta situación de acumulación, en el cual además se implicaba la propia historia del país, para contestar, lo que se hizo fue no dejar a ningún usuario sin el servicio. Y esto no es menor. En muchos lugares del interior del país, Cablevisión es el único proveedor. No porque no se hubiesen adjudicado más licencias, sino porque las compró todas y solo quedaba operativa una. Muy bien. Perdón, otra pequeña observación. También es complicada la pregunta hacerla desde 1996, porque no existía Cablevisión como hoy la conocemos en ese momento. Era una intrincada red de licencias a distintos nombres, distintos licenciatarios que fueron comprando de a poco. llegamos a la mayor concentración en la última, la que discutimos, la que está controvertida, la multicanal y Cablevisión, que es la consecuencia de una serie de procesos, de procedimientos, de actuaciones administrativas, de litigios judiciales. Claro, gracias. No se puede plantear directamente. No, pero lo ha explicado. Gracias. La próxima. Teniendo en cuenta que el deber de promover la pluralidad en materia de libertad de expresión surge de normas constitucionales y convencionales que fueran invocadas por el Estado Nacional para justificar la sanción de la ley y para sostener su validez, explique las razones por las que, a partir de la resolución del CONFER número 726 de 2000 y sus modificatorias, se suspendió la posibilidad de que accedieran nuevos prestadores de televisión por cable desde septiembre de 2000 hasta abril de 2009, en que fue aprobado el reglamento para acceder a estas licencias mediante resolución 275. Sí, acá me van a permitir, hay una historia legal y hay una historia real para contestar esta pregunta. La historia legal en el año 2000, la autoridad entonces CONFER determinó que había un nivel de desorganización administrativa que hacía necesario suspender la venta de pliegos de televisión por cable durante 180 días. Esta prórroga se fue prorrogando indefinidamente y de hecho hay anécdotas en el CONFER de una vez que la prórroga demoró un día más y vino alguien a comprar un pliego. ¿Qué es lo que pasó? Vino la crisis del 2001 y empezó el alegato de muchas empresas que en esa crisis económica se corrían dos riesgos. Por un lado la extranjerización y de hecho se dictaron leyes en el Congreso al respecto como el cramdown que fue también una manera prendida. Entonces que económicamente y por la situación de precario equilibrio económico del país y mucho más de la actividad no era conveniente abrir nueva competencia. Esta situación se mantuvo de forma tal que cuando se llevó adelante un proceso participativo de elaboración de normas para hacer un nuevo pliego para el cable, esto fue impugnado por las empresas que ante entonces habían gozado del monopolio porque no se vendían otros cables. Recién en el año 2009 pudo completarse el proceso participativo de elaboración de normas para hacer un nuevo pliego que permitió luego de casi 8 años que se volvieran a vender licencias de pliegos para licencias de cable en el país. Gracias. La próxima. ¿Toma en cuenta la ley el proceso denominado convergencia digital o tecnológica? Nota. Tendencia que el medio a través del cual se canalizará centralmente la circulación de imágenes, voz y datos será internet. Sí. Vamos a ser claros en esto. La convergencia tecnológica implica tecnologías que no están reguladas por la ley de servicios de comunicación audiovisual, salvo por exclusión. Básicamente las telefónicas que están excluidas específicamente al ser prestadores de servicios públicos para brindar servicios de radiodifusión. Esta norma no es propia solamente de la radiodifusión o de la ley 26.522, sino que además está incorporada en el pliego por el cual las dos empresas que conforman el duopolio se privatizaron. Ahora bien, la convergencia tecnológica tiene una realidad, pero la única plataforma que puede llevar adelante esa convergencia hoy es el cable, precisamente porque no lo puede hacer la televisión abierta, aunque hay algunos ejercicios en vila arámbrica muy experimentales, ni lo puede llevar adelante el satélite porque sus costos son altísimos. ¿Qué significa esto? Que efectivamente la convergencia está contemplada, el cable en ese sentido junto de ya sea comercial o sin fines de lucro, donde están las cooperativas prestadoras de servicios públicos, son el sector privilegiado que tienen no solo el gran beneficio, sino la enorme responsabilidad de llevar adelante la convergencia en el país respetando siempre que no se apropien los grupos dominantes de las nuevas tecnologías. La convergencia es una herramienta de democratización de la información, no de acumulación de rentabilidad. En este sentido, y pensando en la convergencia y en lo que puede venir, un mercado hoy inexistente porque está por esta ley impedido a las telefónicas, como decíamos, justamente ahí donde toman más relevancia las 24 licencias de servicio de comunicación audiovisual. ¿Qué quiero decir con esto? Quien ejerce la palabra tiene que poder ejercerla independientemente del tamaño económico de su compañía. La convergencia lo que logra es que las grandes compañías puedan tener los servicios. Si entran a converger las telefónicas y los actores fueran telefónica, telecom, claro y eventualmente el grupo Clarín, ¿qué quedaría para las cooperativas? ¿Qué quedaría para los pequeños cableros? ¿Cómo harían para competir en ese mercado donde la palabra estaría hegemonizada por esas grandes compañías? Que se pueda dar servicio de comunicación con una licencia nacional. Que se pueda dar servicio de internet con una licencia nacional como hoy se puede y que se limite la prestación audiovisual, el uso de la palabra de determinado sector tiene que ver justamente con un mercado convergente que permita que la libertad de expresión, que el uso de la palabra sea por todos y por todas y no porque tiene el monopolio del dinero. Claro. Gracias. ¿De qué modo favorece la competencia en ese mercado la desinversión impuesta al grupo Clarín? Breve, salvo que el economista quiera aportar algo, creo que lo hemos contestado. El volumen que hoy tiene el grupo Clarín impide, ya sea a través de medidas proactivas por las prácticas predatorias o por medidas disuasivas como la capacidad ociosa, el ingreso de nuevos competidores. Solo reduciendo a un límite razonable de manera tal que haya espacio para otros se podrán implementar. Si no, esta ley dice promover la pluralidad de voces, pero estas voces no tienen espacio. Por eso es necesario adecuar no solo al grupo Clarín, a las otras 39 empresas también. La última. Menos mal. En el año 1999, con fundamento en el mayor desarrollo del mercado de las comunicaciones, el Poder Ejecutivo de la Nación dictó el decreto de necesidad y urgencia por el que aumentó la cantidad de licencias de radio y TV abierta de 4 a 24. Este decreto fue declarado válido por el Congreso en el año 2007. ¿Qué razones llevaron, dos años después, a modificar el número de licencias reduciéndolas de 24 a 10? La realidad de mercado en el año... A ver, tenemos que entender lo que pasaba en el 1999, donde además este decreto es fruto más bien de una necesidad política. Este decreto no surge de la política, surge de la presión de grupos ya concentrados de hecho, cosa que nosotros venimos denunciando no solo en esta causa, que presionan la política para obtener medidas que lo favorecen. Crumb down, bienes culturales, también aumento del número de licencias. ¿Qué es lo que pasa? Se habían consolidado algunas cosas por decreto ley, por decreto de necesidad y urgencia. Y quiero recordar algo. Nadie cuestionó un decreto de necesidad y urgencia cuya competencia por el Congreso ya estaba fijada en el artículo 75 como competencia exclusiva del Congreso de la Nación. Ahora, nadie cuestionó esta ley de la democracia y sancionada por el Congreso ha sido cuestionada. ¿Qué es lo que se analizó? Se analizó el mercado y se decidió que la Argentina necesitaba un mercado fuertemente desconcentrado. Con este número que habíamos heredado de la parte final de los 90, simplemente el mercado se había reducido aún más. No en su rentabilidad, sino en las voces que se escuchaban. Yo quería recordarle al tribunal que en el año 2000, el presidente de la RUA presentó un proyecto que no prosperó, que reducía de 24 a 12 las licencias de televisión por aire. Gracias, hemos terminado. Muchas gracias. Queremos hacer ahora unas preguntas al perito Néstor Rubén Alessandria, que podría contestar desde ahí. No, vaya ahí por la imagen. Les queremos decir que a las partes, que, bueno, estas preguntas fueron un poco extenso, pero todos los ministros hicieron sugerencias en relación a cuestiones que hay planteadas en el expediente, por eso hemos dedicado básicamente a ordenarlas y que todas las preguntas puedan ser respondidas en un tiempo razonable. Después que terminemos, que son 6 preguntas, con el perito, pensamos que las partes tienen derecho a argumentar cada una, 10 minutos, sobre si hay alguna otra cuestión que se hayan dicho como una suerte de réplica de lo que dijo el anterior. Así que pueden ir preparando mientras escuchamos estas preguntas al perito. Bueno, doctora Brita. Sí. Respecto de su respuesta al punto 11 de la pericia, en particular, a fojas 1894 del expediente, cuando contesta si la prohibición de propiedad cruzada prevista en el artículo 45.2, orden local, incisos C y D, de la ley 26.522, afecta el régimen de libre competencia y el desarrollo de la industria de medios. Usted considera que ser titular de un canal de televisión abierta y de una licencia de cable implica ahorros para las empresas por tratarse de una, comillas, economía de alcance, cierra comillas. Ahora bien, deje de lado el aspecto económico, financiero y de eficiencia y explique, concretamente, si esta sinergia económica afecta o contribuye a la diversidad de contenidos. Yo creo que lo que hace es ayudar a la sinergia entre ambos contenidos. Es decir, que al tener, por una parte, el contenido y además la distribución, ayuda a una mejor expresión. Respecto de su respuesta al punto 3 de la pericia, en particular, cuando hace referencia a la restricción a la propiedad cruzada prevista en el artículo 45.2, orden local, incisos C y D, de la ley 26.522, a fojas 1.859 del expediente. ¿Por qué usted considera que al perder la licencia de televisión abierta de Canal 13 de Buenos Aires, se pierde la capacidad de financiar producciones técnicas y artísticas de calidad? No nos referimos a la infraestructura de Canal 13, los estudios, el personal, las cámaras, etcétera, sino a la licencia LS85 del espectro radioeléctrico. Existe una determinada sinergia que permite que el Canal 13 provea medios hacia el cable. Es decir, de no existir el cable, que se distribuye la información desde el Canal 13 hacia el cable, no podría darse una información veraz y amplia con respecto a contenidos. Gracias. Próximo. Si la actividad del Grupo Clarín registra considerables economías de escala, ¿por qué no es potencialmente un monopolio? Estas economías de escala, ¿no constituyen barreras de entrada para nuevos participantes en el mercado? Si estamos hablando de monopolio, significa un único oferente. Estamos hablando que el Grupo Clarín tiene también competidores. Es cierto que los competidores son menores en escala con relación al grupo. Pero en realidad existe un sistema que no es el monopolio porque la única actividad en los mercados que no es justamente competitiva es el monopolio. Gracias. Próximo. ¿Cuál es en el mercado argentino la escala mínima adecuada para la prestación del mejor servicio al menor precio? ¿Es suficiente el 35%? Parecería que el 35% del porcentual es un porcentual fijado arbitrariamente. En realidad lo que hace al fijarse ese 35% al tener un límite, implicaría que las empresas no invertirían, tendrían una más de la calidad porque ya estarían aseguradas hasta un determinado tope. Con lo cual implicaría una menor prestación y un menor bienestar para el usuario. Gracias. Próximo. ¿De qué modo favorece o perjudica la competencia en la provisión de conexión a internet, la desinversión impuesta al Grupo Clarín? La desinversión en el Grupo Clarín implica menor cantidad de abonados y esta menor cantidad de abonados implica también menores ingresos. Esto está contestado en la pericia en la cual existe un estado de resultados que he elaborado en función del balance de la entidad y además la restricción por la licencia, lo que implica menores abonados, tanto en la TV por cable e internet. Gracias. ¿Cuál es el efecto de limitar la integración vertical a nivel local impidiendo a los titulares de licencias argentinas de TV o radio contar con señales de contenido? El efecto de la integración vertical es en definitiva no aprovechar los contenidos que vienen del extranjero, es decir, existe una disparidad con respecto a contenidos que vienen del extranjero lo que implicaría mayores costos en la red. Gracias, es la última. Gracias, licenciado. Bueno, vamos a escuchar a las partes, si desean. La parte actora, ¿sí? Por favor, pasen. La parte actora, ¿sí? Por favor, pasen. No, ya está, ya está, ya está, ya terminó ahora. Luchamos las partes, ya está, 10 minutos cada vez. Doctor, vamos a hablar brevemente cada uno de nosotros tres y tocar temas muy puntuales. Bueno, primero vamos a responder a unas imprecisiones que se dijeron o que dijo la contraparte. El criterio de las 24 licencias con relación a la cantidad que tiene Cablevisión y la competencia. Es muy desigual el criterio. Por ejemplo, la empresa Telecentro que compite con Cablevisión en el área metropolitana de Buenos Aires, utiliza una sola licencia. Cablevisión, para la misma área, utiliza 21. Es decir, que el criterio de la cantidad de licencias que utiliza la contraparte no es muy equitativo, porque hay que ver la extensión que tiene esa licencia en cuanto a la cantidad que dijo que teníamos. También quisiera agregar ahora que lo que quiero quedar en claro es que aplicando las restricciones a Grupo Clarín no se generará ni mayor universidad ni mayor competencia. No hay un solo elemento de prueba en el expediente que vaya en esa dirección. El supuesto mayor pluralismo ha sido hasta ahora una mera conjetura sin nacido en la realidad. De ninguna manera se puede justificar tamaña afectación de derechos del Grupo Clarín en pos de una pluralidad que no se ha demostrado que no exista. Debe tenerse en cuenta que estamos hablando de señales que no utilizan espectro. Y al Estado nada le impide entregar más señales de cable, más licencias de televisión por cable. Tampoco le impide entregar licencias para señales. O sea, no hay nada que le impida al Estado si considera que hace falta pluralidad, aumentarla. En otras palabras, no hace falta quitarle una licencia a Clarín para que se oigan otras voces. Inclusive la contraparte manifestó que entregó 600 nuevas licencias. ¿Para qué quiere las del Grupo Clarín? ¿Es para silenciar la voz crítica? Son muchas las alternativas de información que tiene la población frente a los medios de Clarín. No hay que confundir aquí la preferencia de la audiencia con falta de pluralidad. La sustentabilidad económica de las empresas es una cuestión central para garantizar la independencia y, consecuentemente, la diversidad de voces. La investigación periodística y la producción de contenidos de calidad requieren de sustentabilidad económica. Medios frágiles y no sustentables no solo no serán capaces de absorber la enorme innovación tecnológica que le caracteriza a esta industria, sino que, sobre todo, no prependerán a la diversidad de opinión ni a la información libre. También hemos escuchado acá que se ha meñado mucho el concepto de monopolio y concentración. Pero sucede que nunca ha mostrado el Estado la conformación del mercado y los niveles de concentración. Se tiran conceptos sueltos. Tiene tanto el mercado, tiene esta participación, no se sabe quiénes son los competidores ni en qué industria ni qué productos compiten. Esta falencia está tanto en la sanción de la ley como en este expediente. Se quiere desconcentrar y no se sabe lo que es la medida del mercado. La conducta procesal del Estado en el expediente no fue acreditar esta falta de pluralidad o esta supuesta concentración. Se limitó a apelar cuestiones precluidas y a recusar jueces. Debe tenerse en cuenta que la adecuación al régimen de multiplicidad de licencias determinará el desguace del Grupo Clarín. Este desguace se realiza en un contexto de hostigamiento donde existe hasta cepo publicitario privado y se le quita toda la publicidad oficial. Bajo denunciado de un mayor pluralismo se pretende disimular que lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín. Señores jueces, brevemente. Se ha hablado mucho acá acerca de la trascendencia de que la ley regule espectro, que es limitado, y los casos en que no regula espectro, que es ilimitado. Si ustedes repasan los antecedentes de la ley es clara esa distinción. Las licencias que requieren espectro se licitan con concurso público, las otras simplemente se adjudican por criterio de la autoridad de aplicación. Y esto tiene que ver con la necesidad de que los medios que la ley utilice sean razonables y guarden proporción con el fin que esas leyes buscan. Acá se ha hablado mucho de algunos criterios que son, a juicio de esta parte actora, totalmente arbitrarios. Los límites de 24 licencias, el límite de 35% respecto del mercado de abonados. Los casos que se mencionaron los amicus ayer, especialmente este caso Comcast, del que tanto se habló, tuvo que ver exactamente con eso. El Tribunal Federal del Distrito de Colombia le requería específicamente a la Comisión Federal de Comunicaciones que explicara cuál era la razonabilidad de los topes porcentuales que determinaba cada norma. Por eso fue declarada nula, por la falta total de razonabilidad de eso. Lo que explica recién el doctor Cassino en el sentido de que esta ley no ha sido precedida de estudios de mercado es básico y se conecta con lo último que quiero mencionar. Acá está en juego la libertad de expresión. El grupo Clarín va a perder una gran cantidad de posibilidades de llegar al público que quiere escuchar su voz. Eso se hace en un criterio de falta total de prueba del Estado acerca de la necesidad de regular un mercado que no es finito como es el mercado distinto del espectro radioeléctrico. Hay criterios de esta Corte que hablan acerca de que cuando la sustentabilidad de los medios económicos se ve afectada, entonces es necesario lo siguiente. Primero, tener en cuenta que esa falta de sustentabilidad afecta a la independencia del medio de que se trate. Así lo dijo esta Corte en los casos de Emisiones Platense, Editorial Río Negro y luego Editorial Perfil. Y no caprichosamente estos casos se refieren a una pauta que utiliza el Estado en auxilio de aquellos medios que desea favorecer que es la publicidad oficial. Que esta Corte la ha considerado absolutamente arbitraria y caprichosa en la manera en que se lleva a cabo. Y además con dos aditamentos que los fallos de esta Corte mencionen que son importantes. Una vez determinado el tratamiento desparejo de una ley, como es el caso nuestro respecto del mercado satelital, como es el caso de las señales extranjeras, una vez determinado ese tratamiento desparejo, es a cargo del Estado la prueba de por qué ese tratamiento desparejo se justifica. No ha habido ni un solo estudio de mercado que así lo determine. Y lo último y más trascendente que dijo esta Corte en el caso Editorial Río Negro, es que además cualquier restricción estatal tiene que ser absolutamente neutra respecto de los puntos de vista del medio de que se trate. Es absolutamente claro que el Grupo Clarín respecto del Estado no recibe este tratamiento neutro ni nada que se le parezca. Es justamente con la escala actual y sustentabilidad que el Grupo Clarín puede competir con otros medios sin ninguna ayuda estatal. Y de hecho hay una clara relación entre esa falta de ayuda estatal y la línea crítica que el diario tiene y que seguramente desaparecerá si esta ley se confirma tal como ha sido redactada. Gracias, señores miembros del Tribunal, por habernos oído. Quiero señalar para finalizar la conducta errática del Estado en este proceso. En el año 2005, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Ley 525, prorrogando todas las licencias. Reitero, prorrogando todas las licencias, no exclusivamente las que tenía el Grupo Clarín, como el relato oficial parece indicar. Esta prórroga fue aprobada por el Congreso en 2007 por la Cámara de Diputados, dictándose la respectiva resolución del Senado el 28 de septiembre de 2009. Y fue publicada el 9 del 12 del 2009. Es decir, después de la sanción y de la publicación de la Ley de Medios Audiovisuales. Es una pregunta que nos hacemos todos. ¿Por qué el Gobierno que ratificó este decreto lo convalidó en ley? Antes de ello, sancionó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El punto es que discutieron que estas eran las que se otorgaban licencias precarias, casi privilegios. Eso es lo que han dicho en todo el expediente y lo que sostuvieron en los respectivos recursos. Aunque aquí parecieron cambiar el criterio de sustentación de su postura. No son permisos precarios. Son licencias amparadas con todas las garantías constitucionales y convencionales de la propiedad. Y es una propiedad que se refiere a medios de comunicación social. Medios de comunicación social, como el grupo, que requieren una inversión para hacer lo que son voz crítica, medio crítico en el Estado argentino. Es un medio, el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación. Los otros medios se sostienen básicamente en su 80% por publicidad oficial. Una última reafirmación de lo que dijo el doctor Carrió a propósito del temor que pareció establecerse aquí a fin de establecer el criterio o control estricto de razonabilidad de esta ley, dejando a cargo del Estado la probanza de que efectivamente la situación es una situación monopólica. Se ha dicho aquí, y lo compartimos, que el derecho a la libertad de información, del acceso a la información, es un derecho fundamental. La democracia, la soberanía popular, se sostuvo, exigen ponderar esos derechos que conforman la libertad expresiva. Sin embargo, los derechos de la actora son también los de la audiencia que la prefieren. Del público, como se invocó aquí ayer por la defensora del público. Cientos de miles de personas que la eligen cada día. Roberto Cortés Conde dijo a propósito de la actividad económica que los ciudadanos votamos todos los días. También lo hacemos cuando apagamos el televisor, cuando cambiamos el dial o cuando mudamos de periódico preferido. También, por supuesto, y en el momento básico de la elección popular de nuestros gobernantes. ¿Ratificamos allí nuestras preferencias o enmendamos nuestros errores? Cuando ejercemos nuestra libertad, de eso se trata, somos los que tenemos y determinamos quiénes son los gobernantes, quiénes son los que tenemos confianza cuando comunican, informan, ejercen la crítica sobre el gobierno y los funcionarios públicos. Lo dijo la Corte. Todo funcionario tiene que estar dispuesto a ser llevado ante el Tribunal de la Opinión Pública. Cuando ejercemos nuestra libertad. Esa es la garantía, la que respetuosamente le pedimos a la Corte Suprema que aplique para resolver este caso. Muchas gracias por habernos escuchado otra vez. Muchas gracias. La otra parte quiere hacer uso de la palabra. Señor Presidente del Máximo Tribunal, señores ministros, señoras ministras, buenos días. Voy a tomar la palabra como Presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, por lo tanto como responsable del órgano de aplicación que tiene a cargo justamente la aplicación integral de la ley. Y creo que recién los distintos técnicos y expositores jurídicos han explicado absolutamente bien la posición del Estado Nacional. Así que simplemente ratificar algunos conceptos a modo de conclusión. Vengo también a enfrentar lo que nosotros entendemos, un escandaloso fallo de la Cámara, que nosotros consideramos que está hecho absolutamente a medida del Grupo Clarín y protegiendo pura y exclusivamente los intereses económicos del Grupo Clarín. Y explicamos esto en función de que creemos que el fallo ha establecido la constitucionalidad, por lo tanto que se pueda aplicar, de todos los aspectos que no afecta al Grupo Clarín o afecta poco y sí a sus competidores, y ha declarado la inconstitucionalidad, pero que sí afecta al Grupo Clarín. Por lo tanto, creemos que si se sostiene esta resolución y este fallo, no solamente se estaría agravando, perdón, no solamente se estaría manteniendo esta situación de gravedad en el mercado de la comunicación audiovisual, que implica tendencias monopólicas, concentración mediática, posiciones dominantes, con competencia desleal y con prácticas desleales, sino que se estaría agravando la situación porque permitiría regular a los competidores del Grupo Clarín y no regular al Grupo Clarín. Esta ley tiene dos grandes ejes, si ustedes lo han escuchado durante estos días, que es uno, el fomento, por supuesto, de las nuevas herramientas comunicacionales, de las nuevas herramientas en el sentido, nuevos canales, nuevas señales, nuevas productoras de contenidos audiovisual, articulando el sector público, el sector privado y las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, para tener un mercado de la comunicación que permita que el conjunto de las herramientas garanticen que nuestro pueblo pueda tomar la palabra y se garantice el derecho a la información y el derecho a la comunicación. Y tiene otro gran eje, que es enfrentar las tendencias monopólicas, el espíritu antimonopólico de la ley, porque entiende que democratizar la palabra, democratizar las voces, necesita de la generación de nuevas herramientas y necesita también de enfrentar la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Esta ley es obviamente entendida como una ley que plantea la actividad de comunicación audiovisual como de interés público y regula en el marco de la manda constitucional como se ha planteado. Esta ley tiene como nodal el artículo 45, que es el que pone límites y condiciones, que busca equilibrios, que busca que no haya un gigante tomatodo, que lesione el mercado y que no permita que otros tomen la palabra. Y por lo tanto, busca en ese artículo 45 garantizar la armonía del conjunto de los actores. El grupo que viene a cuestionar la ley no es cualquier grupo económico de la Argentina, es un grupo muy poderoso, se ha explicado acá. Es un grupo que tiene no solamente señales de TV, de radio, de cable, sino también que posee internet, productoras de cine, TV, agencias de noticias, diarios, revistas, maneja en forma hegemónica también el papel. Y también hay que decir con claridad, no es una ley como quieren decir, o como dicen, o como quieren hacer creer, hecha medida del Grupo Clarín bajo ningún punto de vista. Se habla del Grupo Clarín por dos motivos. Primero, porque es el más grande, porque concentró su poder económico, porque construyó ese poder económico también, y esto hay que decirlo, con relación con la dictadura militar y el terrorismo de Estado, que está cuestionado en la justicia, que construyó su poderío en la década del 90, mientras el país se hundía y ellos crecían, y construyó también su poderío económico, extorsionando a los cable operadores pymes en las provincias, fundiéndolos también al no darle el fútbol, cuando tenían el monopolio del mismo, para comprarlos y en muchos casos silenciarlos. Se habla del Grupo Clarín por esto, porque es el que más excede, y además también porque es el que cuestiona la ley. Por otro lado, me parece importante volver a repetir muy brevemente, ese artículo 45 regula satélite, espectro, cable físico, límites en tamaño, cantidad de servicios, cuota de mercado, y hay que entenderlo en armonía como un sistema único. No se puede regular una parte de los servicios, regular el espectro, no regular el cable, porque todo eso hace el mismo sistema de la comunicación audiovisual y busca un equilibrio en el conjunto para garantizar entonces la armonía, garantizar que no haya posiciones dominantes y garantizar entonces la libertad de expresión como necesaria para democratizar la palabra. ¿Qué hizo la Cámara en esto? La verdad que lo que ha hecho es que, como decía antes, lo que es constitucional o es inconstitucional, justo, justo, coincide con que lo que afecta a Clarín o no afecta, y con que afecta o no afecta a los competidores de Clarín. Y si uno va punto por punto, sucede eso. En el apartado 1A, que es satélite, regula el satélite, como no afecta al Grupo Clarín, es constitucional, se puede aplicar, y si afecta a los competidores. En el apartado 1B, licencias de aire, afecta poco al Grupo Clarín y afecta mucho a sus competidores, es constitucional, pero salvan de ahí las señales porque eso sí afecta mucho al Grupo Clarín. Cuando uno pasa al apartado 1C, con las 24 licencias, pasa lo mismo, afecta mucho al Grupo Clarín, es inconstitucional, no se aplique. Apartado 1 de la cuota de mercado, es inconstitucional, porque afecta al Grupo Clarín, no se aplica. Apartado 2A y B, no afecta al Grupo Clarín, si a la competencia, es constitucional, eso habla de la cantidad de licencias AM y FM que puede haber. Cuando pasamos al apartado 2C y D, y perdónenle el apuro, pero tiene que ver con los minutos, cuando habla de la superposición entre cable y TV abierta, superposición, eso afecta al Grupo Clarín, es inconstitucional, no se puede aplicar, según la Cámara. Cosa que pasa, como se ha explicado muy bien acá, en todos los países del mundo, o en muchos, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, está regular la superposición. Es más, hay países que regulan también la superposición con medios gráficos, cosa que no sucede en la Argentina. Pero también acá hay una pregunta, ¿por qué la Cámara dice que no puede superponerse, si uno llega a la ciudad o a la familia vía satélite, no se puede superponer con la televisión abierta y sí en el caso del cable? Creo yo, bien porque como Clarín no tiene satélite y tiene cable, también lo acomodan en esa situación. Pasa lo mismo en el apartado 2, en relación a las licencias de aire, donde sí afecta al Grupo Clarín y es inconstitucional y pasa lo mismo en el apartado 3 con las señales donde afecta al Grupo Clarín y es inconstitucional. ¿Con esto qué quiero decir? De los 6 incumplimientos que tiene el Grupo Clarín, la Cámara lo salva en 5 y medio. De los 6 incumplimientos del Grupo Clarín, salva parcialmente el 1 y todos los demás están salvados. 5 incumplimientos y medio salvados por la Cámara. ¿Y qué hace? Afecta la competencia. Por lo tanto, insistimos con que es un traje a medida hecho en función de la defensa de los intereses del Grupo Clarín que, insisto, permite no regular lo central del Grupo Clarín y sí regular a su competencia agudizando la situación de posición dominante que existe hoy en el mercado. Eso se ve también en las filminas. Y, muy brevemente, el argumento del Grupo Clarín es que no es sustentable si se aplica la ley. Eso es falso de toda falsedad. Había un montón de filminas más, pensábamos que eran 15 minutos. La verdad es que si uno va viendo todos los incumplimientos son absolutamente cumplibles por el Grupo Clarín. Obviamente tienen que achicarse, es una ley antimonopólica, pero que achicarse o reducir su alta rentabilidad no significa que no sean sustentables o no significa que no sean viables y es lo mismo que sucede en cualquier ley antimonopólica en cualquier país. Pero para que quede claramente esto, pasemos hasta la 33, para que quede claro, si Clarín hubiese optado por venir voluntariamente a presentarse, podría tener, y esto creo que se va a entender claramente, podría tener Canal 13, podría tener TN, podría tener FM100, podría tener Radio Mitre y una compañía de cable del 35% del mercado. Guarda, eso no me parece que sea una empresa que esté a punto de fundirse. Pero además también, todos, menos Clarín, absolutamente, todas las empresas, menos Clarín, en la Argentina presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende como el resto de las empresas si están dispuestos a adecuarse voluntariamente y Clarín no. El propio socio del grupo Clarín, que tiene el 40% de cablevisión, el 40% de cablevisión vino y dijo, yo quiero estar en el marco de la ley. Y no es un señor con vocación suicida, ni es un señor que le gusta hacer negocios para fundirse. Es un señor que tiene negocios en todo el mundo también y acá dice que quiere estar dentro del marco de la ley, que es lo que todos nosotros entendemos como lógico. Y viene, y lo presenta. El socio de Clarín, no cualquier otro, el que tiene el 40% de cablevisión, dice que su empresa es viable reduciéndose y que además es viable lo que puede vender también. Por lo tanto, encuentra que lo pueden comprar y entonces encuentra que puede transferirlo manteniendo sus recursos que había invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si usted quiere tener, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina para otros objetivos, si uno quiere tener una empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza. Pero no es una empresa de comunicación audiovisual lo que hay que hacer para eso, es armar un partido político, presentarse a elecciones y ganarlas, que son dos cosas absolutamente distintas. Por eso, señor presidente, y por último, no hay libertad de expresión, entendemos nosotros, si no hay regulación del mercado de la comunicación audiovisual. No hay posibilidad de pensar en la libertad de expresión, en garantizar el derecho a la comunicación y la información, si no hay regulación del mercado de la comunicación. Y entendemos que la regulación de esta ley no los hace inviables. La Argentina tiene un problema, señor presidente, en relación a la concentración mediática que nos está lesionando. Necesitamos solucionarlo y entendemos y entendieron los legisladores que esta es la herramienta para hacerlo. Señores ministros, señoras ministras, por nuestra democracia queremos en la Argentina nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos, ministros de la Corte, si la democracia en nuestro entender puede seguir avanzando o si retrocedemos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Queremos agradecerle a las dos partes el esfuerzo que han realizado en exponer sus argumentos, en responder a las preguntas que les formuló el tribunal. Queremos también agradecer a todas las entidades y personas que comparecieron como amigos del tribunal para dar sus opiniones. Queremos agradecer también a todo el periodismo presente por su buena voluntad para difundir esta audiencia para que el público la conozca y el tribunal pasa a sesionar. La damos por terminada. Muchas gracias a todos.